Vamos a Prodo Prodo GAN Seleccion Prodo GAN Neon Simple SSD Ya esta Dice que le vamos a poner este editor San-1 San-1 Neon SSD Al Prodo GAN Así como esta ¿Sabes? Simple Simple Estamos en el paso numero 5 Click derecho en simple SSD Seleccion la reunión en donde se parece Y escriba de nuevo el nombre San-1 Ya estamos aqui Dentro del Prodo GAN Tenemos San-1 ¿De acuerdo? Abro el editor ccb Para dar uno haciendo clic en San-1 Resultando Edito Seleccion el ccb Aquí esta Edito Bueno Le das doble clic O le das ccb Edito Y ya te va a abrir esta pestaña azul Y en la parte superior va a decir que estas en 1 ¿Si? ¿Si? Edito 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 Para que nosotros vayamos a la parte de edición del SSD Hay dos formas Selecciono San-1 y le doy click Derecho Bien derecho Me voy a editos Si ustedes tienen editos Si me va a abrir San-1 Si yo le doy Doble clic Obtengo exactamente el mismo resultado Ok Bien Estamos en el punto número 9 Vamos a las paletas Y vamos a traer los bloques Ahí Y Dentro de las paletas Y ¡Vamos! Acá la soleta viene a... ¡Aún! Es que el peide es baile aquí Es que el otro, ¿no? ¡Vamos! Ahí viene, la manda no es peida Así nos pegan a las peides, ¿ye? Gracias. 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 Ya teníamos todos los bloques. Punto número 11. Los nombres de los bloques utilizando los nombres que se listan en la tabla de abajo. Para renombrar vamos a expandir el CSV de TAM1 en RAID Navigator. Hacer clic en el bloque INCIS derecho, el NAME y ponerle al menos el nombre LST. Después ENTER. Repite estos pasos para cada bloque. Ok. Estoy en el Project Navigator que es este. Bien. De acuerdo, vamos a expandirlo. Para expandirlo es en el botón de más. Ya tenemos nuestros bloques. Vamos a poder seleccionar el INCIS derecho. Este lo vamos a llamar LST. Bien. Con mayúsculas por favor. Con mayúsculas. Con LST. LST. El SIDA te va a llamar. LST. El SIDA te va a llamar como? El SIDA. El SIDA te va a llamar como? En clic. El SIDA te va a llamar como? A ver, ¿por qué cuando pregunto si a todos vamos a estar aquí? ¿Por qué no van a dar la mano los que no van a necesitar que esto ya no llego? Yo voy con el cuello. ¿Por qué no seguimos avanzando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ya conectamos? Ya. OK. Vamos con la modificación de parámetros del bloque. para modificar los parámetros le vamos a dar doble clic sobre el bloque y nos va a aparecer todas las propiedades del bloque doble clic sobre el bloque luego nos vamos a la página número 9 y ahí nos dice modifique los parámetros del bloque utilizando la siguiente tabla de abajo y nos va a dar los parámetros de descripción que tiene que tener el nombre de tag1 label mail después vamos al guión opt y nos vamos a seleccionar el punto número 2 guión opt el IOMID se va a llamar AI O 001 el PNT va a ser el punto 4 el STI va a ser el punto 3 las nueve de ingeniería son dos pulgadas que son las EO1 y la escala alta va a ser de 0 a 10 el incremento va a ser de 0.1 ok y ya terminamos la configuración de nuestro bloque AI por favor entonces vamos a decirlo en el primer bloque que está que tiene el IOMID es el INSISTRIBET es el FROGON el FROGON por favor el FROGON es el FROGON es el FROGON es el FROGON es el FROGON Ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.